¡Suscríbete! Se va a echar de menos, pero bueno, ha estado lloviendo toda la noche. Durante la noche llueve muchísimo. Se oye encima, hace mucho ruido. Espero que nos respetara un poco más durante el día. Y ahora vamos a ir a La Fortuna, lo que es el pueblo más principal de toda esta zona del Arenal. Y ahí vamos a hacer un par de actividades hoy, si hay suerte, si nos da tiempo. La primera de ellas va a ser hacer rappel más rafting. Ya descansamos ayer, estuvimos de relax, así que hoy vamos a por pura actividad. ¡Suscríbete! Tras reunirnos con la empresa en su oficina, nos llevaron a lo alto de la montaña donde íbamos a empezar la ruta. Allí nos equiparon con todo el material para la excursión y empezamos directamente. Todo lo que es la excursión de barranquismo está muy bien planteada, porque empiezas con pequeños rappels como este, que son bastante sencillitos, que están pensados principalmente para aprender lo que es el mecanismo, cómo hay que bajar, etcétera, un poco la técnica. Y a partir de ahí ya fuimos encadenando otro tipo de bajadas cada vez más técnicas, con un poco más de altura y a la vez más emocionantes. No todo fue rappel, ya que hay zonas como esta, en la que se desplazó el mecanismo y el mecanismo y el mecanismo. En la que avanzábamos zonas haciendo tirolina y también gran parte de la aventura fue el entorno en el que nos encontrábamos. ¡No! ¡Dale! ¡Pueden viajar! ¡Pueden viajar! ¡Ya está haciendo una pasada esto, eh! Tengo unos cuantos rappers y encima curioso, están siendo variados además, muy guapo tío, este último obviamente es la sorpresa, así que no vamos a depelar aunque lo habréis visto en el vídeo, pero aún así creo que sorprende. Sí, sí, tiene de todo, tiene también tirolina, luego el salto este al vacío, tiene un montón de cosas, la verdad es que de momento muy guapo, pensábamos que iba a ser más normalito rappelando tal, pero la verdad es que es muy variado y yo creo que todavía nos queda bastante, así que a ver qué nos espera. A pesar de la espectacularidad de las bajadas, técnicamente no son nada complicadas porque te están llevando constantemente, los guías hacen muy bien su trabajo, te tienen muy controlado y todo el grupo éramos novatos en este tipo de actividades y las pudimos realizar sin ningún tipo de problema. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que hemos terminado ya con la parte del rappel, hemos visto este último que han sido unos 60 metros y están muy chulos. Primero te desplazas un poco en horizontal y luego ya vas en caída, lo que te vayas queriendo pegar a la pared, pero sería simplemente el entorno es súper súper bonito. Simplemente venir aquí a visitarlo ya merecería la pena, encima sin nadie más. Este tipo de sitios que normal serían súper turísticos, masificados y aquí sólo estamos nosotros así que es un sitio bueno ahora mismo único y ahora nos queda simplemente una tirolina y ya empezaríamos la parte del rafting. Pero hasta aquí muy guay, ¿eh, Alex? Así terminan los guantes. Impresionante, tío. Te has aprendido. Y que es para todos los públicos, o sea, aunque parezca que pueda dar impresión o no sé cómo se verá en imágenes, es para todos los públicos. Aquí vienen niños, viene gente muy mayor, entonces no tengáis problema porque los guías son muy buenos, te van a guiar en todo, son los que te están protegiendo. Entonces tú simplemente te dedicas a disfrutar y, perdona que tiembles, hace un poco de fresco aquí porque te has mojado todo el rato y hace fresquito, que ya es un poco el cambio de de los días anteriores. ¡Esto es increíble! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Después de unas 3 horas más o menos de estar haciendo rappel, cambiamos la actividad, nos subimos otra vez a la furgoneta y nos llevaron al siguiente punto, que era donde íbamos a iniciar la actividad del rafting. Aquí sí que fue bastante distinto en cuanto al número de personas, porque al igual que en la zona de los rappels éramos apenas unas 6-7 personas, en la zona del rafting éramos tranquilamente unas 100 personas y no más de distintas compañías que realizan esta excursión tan popular en esta zona del Arenal. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí ya en el río Balsa. Estamos terminando todo lo que son los rápidos. Ahora estamos en una zona mucho más tranquila. Ahí está nuestra balsa. Y nada, pues algunos hemos naufragado aquí el agua. Así que estamos disfrutando un poco la vida aquí, el solecito. Pero bueno, ha quedado un buen día. Estos también son rapiditos, pero están muy chulos. Lo mismo, lo puede hacer todo el mundo. Ya no tenéis problemas, parece así muy bravo, pero... Ya hemos terminado las actividades del día de hoy, que teníamos, bueno, más deportivas, más intensas, que ha sido, bueno, toda la parte del rappel, todo lo, bueno, barranquismo y después la parte del rafting. Y la verdad es que está muy guay las dos partes. Ya os he dicho, todo súper accesible. Muy divertido. La verdad es que, o sea, sueltas bastante adrenalina. O sea, es... En general es muy, muy divertido. Han sido como siete horas en total, pero bueno, se han hecho bastante amenas. No se hace repetitivo, no se hace aburrido, no se hace largo. Perfecto. Y ahora vamos a comer aquí. Estamos en donde el Arenal Rafting Company. Así que nos pondrán ahora lo que es la comida. Y en poco tiempo, porque es que cogimos un par de excursiones con poco tiempo de margen, porque no teníamos mucho más tiempo, a las 3, en una horita. Tenemos un tour por una finca cafetera, que hacen tanto... te enseñan lo que es la elaboración del café, del chocolate y también de la caña de azúcar. Así que bueno, primero vamos a comer y después vamos hacia ese punto.